...a la familia, así que vengan con los niños, con las niñas, aquí sí todo más, en la calle Las Ágatas, es completamente gratuito. ...a todos, todos, venga, venga. ...a la gente, por ahí, este pueblo te está. Al Agustino viene siempre y se le arrepentan Son 0-1-6, él es perdido El rival es bueno ¡Totito! ¡Totito! ¡Mano! ¿Dónde están las palmas? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Cuartan las palmas a los chicos! ¡De rompiendo el silencio! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Venga, venga! ¡Venga aquí un ratito aquí! ¡Una filita, eh! ¡Para que el público los conozca! A ver, una filita acá Ahí están Ellos son parte del Centro Cultural Huaytay Que empezaron desde el taller de verano Se quedaron en los talleres anuales Y hoy aquí están Son parte del Futea Son parte del Huaytay Y están presentes en este festival A ver, chicas ¿Alguna palabra? Si alguien quisiera hablar Nos ha costado mucho trabajo en realidad Y esta vez estamos con el apoyo De que es Tiberesena Un gran apoyo de todas las generaciones Y así mismo también agradecer A los únicos que nos están acompañando este año Que es México Colombia Argentina Que acaba de presentarse Y por supuesto los de Ecuador también Que están con nosotros Los chicos también Que están poniendo de su parte Paco también Junto con él Y así también Joanita Que está haciendo el esfuerzo grande Que están con nosotros A pesar de que ya en unos días más Va a traer al próximo integrante de Huaytay Con nosotros El nietecito de Javier Y eso Muchísimas gracias Estamos felices Contentos de que estén con nosotros Estén participando estos días aquí Y también los que nos han acompañado En el festival en Huacayo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Eso es el amor de la calma ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.